Buenos días, estamos con Juliana Alzate, que es la ciudad de Pereira, vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurero, en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel Sosteme aquí Juliana por favor, así que ven cámaras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete, ocho, y once. Ya sabes Juliana, señor, listo, con toda, con toda, con toda, lo haces muy bien Juliana. Me da cuenta de tres, uno, dos, levanto. ¿Eh Juliana? ¿Qué es Juliana? ¿Qué es Juliana? Los, me encanta. ¡Gracias! Música 1, 2, 3, 1, 2, 1 Estamos en la misma parte de la revésos que nos han quedado en despegados y estamos en despegando Se queda mucho invierno ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.